Siempre de Ahí me dijo mi desprecio Yo que tanto te adoraba Pa' que veas cuál es el precio De las leyes del querer Sí No Ya está, pues esto Bate el otro acordeón Lucho Lucho ¿Cuál? ¿Cuál? Provecho, provecho a los que están comiendo Provechito Dos Esa es cara viejo Ahorita más al rato nos la echamos Con mucho gusto Un, dos, tres Pa' que usurpusión Al cabo el amor se acaba El amor y el dinero Y el orgullo se vuelve nada ¿Por qué no habías venido Hermoso No habías venido mi piel Por ir a mejor, mejor Y ahí te dejé Y ahí te dejé En el árbol De la esperanza Y ahí te dejé Y ahí te dejé En el árbol De la hermosura De la hermosura De la hermosura ¿Por qué no habías venido Que no habías venido Por ir en el árbol De la hermosura De la hermosura De la hermosura ¿Por qué no habías venido De la hermosura De la hermosura y dos cheque dos si a dos si hola que paisana que va Lucho ok pal pal palma y sus amigos que lo acompañan si no te vas si que voy a sufrir si no te vas triste será de mi eres mi único amor mi primer amor en tu eros sin ti y se más reconozco el error mi primer nuevo amor todo lo que se nunca no iba a irme y te pido perdón perdóname mi amor ya no vuelve a suceder prometo que jamás la tentación me volverá a vencer perdóname mi amor dame un gran oportunidad y no me beso por el gran amor jamás jamás perdóname mi amor no comprendo que hice mal no comprendo que hice mal sin ti sin ti perdóname mi amor Ya no vuelve a suceder Prometo que jamás la tentación me volverá a vencer Perdóname Dame otra oportunidad Y no me dejes sol, por favor, jamás, jamás Amor, amor, mi amor Perdóname Si te hice mal, no lo vuelvo sereno No vuelve a casarte sin ti, mi amor Ya no puedo estar, ni un minuto más Dice Amor, amor Perdóname Si te hice mal, no lo vuelvo sereno No vuelve a casarte sin ti, mi amor Ya no puedo estar, ni un minuto más Amor Gracias. Gracias. Gracias.